Sí, con todos lo hemos hablado y si antes era difícil, ahora seguro que con menos gente va a ser más difícil, pero sí, seguro que cada uno va a dar un poco más y para seguir manteniendo el funcionamiento y seguir sumando tres locales, como te dije. Sí, sí, de todas formas sirve, hemos hecho trabajos intensos estas dos semanas y yo creo que el equipo va a llegar bien al partido del sábado. Para los Pajaritas, para el Pueblo Rosario todos los partidos van a ser complicados y Cantolado no va a ser la excepción, obviamente sabemos que va a ser difícil, pero ya como te dije, nosotros estamos pensando en sumar a tres siempre locales. Sí, el grupo yo creo que siempre ha estado unido, ahora por la situación en la que estamos el grupo está más fuerte y sabemos que es lo que tenemos que hacer. Lo mismo es siempre lo que veníamos haciendo, como que vamos jugando acá de locales contra Garcilaso o con Medgar, que fueron partidos duros también, pero el profe nos ha pedido lo mismo y como te dije, dar un poco más porque ahora va a ser más difícil en la situación por la que estamos.